Una historia de terror tiene que empezar con un buen escenario y muchas veces este suele ser una casa embrujada, pero de verdad las casas poseídas existen. La casa que estoy por presentarte encierra una historia marcada por brujería y tragedia. Es tan fuerte el ambiente que se vive ahí que incluso el pasar frente a ella por la noche hace que sus vecinos se incomoden, ya que es común ver cosas extrañas dentro de ella. Buenas noches Legión, bienvenidos a una nueva investigación más. En esta ocasión los traigo a una casa, pues una casa un poco fuera de la normativa que hemos visitado, una casa marcada por la tragedia. Acá nos han contado, bueno nos comunicaron que acá pues suceden muchas cosas por la historia que pasa. En primer lugar nos cuentan que en esta casa habitó gente que no era de bien y pues han encontrado, encontraron altares, encontraron brujerías, entierros hechos en este sitio. Además hay paredes que están marcadas como de sangre y encontraron muchos altares, digamos dibujos satánicos. Segundo, atrás de mí se encuentra un árbol, no sé si se alcanza a ver pero luego lo vamos a documentar y en la parte de atrás había un limonar en el cual una persona que vivía en esta casa decidió acabar abruptamente con su vida y pues nos pidieron averiguar si de verdad si hay algo aquí y pues los invito a que pasen esta noche conmigo. Así que acompáñenos. Empecemos este recorrido a la casa, la casa en realidad no es muy grande. Si me acompañan por acá, justamente en esta área que estamos acá, había un limonar. En este lugar pues nos cuentan de que una persona decidió acabar su vida por un problema que tuvo con su pareja, algo bastante, bastante trágico pero desde que esta persona hizo esto han empezado a suceder cosas en esta casa. Tanto es así que si me acompañan por acá, esta que es el área de la pila, si se dan cuenta tenemos un pequeño rosario. Este rosario lo pusieron acá porque dicen de que escuchan que hay personas que vienen a lavar de noche, incluso están seguros que la mismísima Llorona se aparece en este sitio. Entonces por eso tienen este rosario. Se van a dar cuenta que en varios lugares de la casa tengo cruces puntadas. En la ínto tal vez se logró captar. Estas las hicieron de cal. Ellos dicen que las hicieron por protección porque no encuentran paz dentro de esta casa. Vamos a pasar a las habitaciones donde dicen que escuchan muchos sonidos. Acompáñenme por acá. En esta habitación que es la primera nos comentan que las personas a veces están durmiendo y les escuchan claramente cómo les toca la puerta que es esta de acá. Y se escucha cuando tocan y cuando la gente se asoma pues no hay nadie. Esta casa tiene energía eléctrica como toda, pero las luces tienen que estar todas encendidas cuando la gente viene aquí por el hecho de que si están apagadas vienen a tocar aquí lo que es la lámina y la puerta. Pero lo curioso lo encontramos en otra habitación. Hay manchas en la pared. Aquí en esta nos contaban de que encontraron dibujos hechos satánicos, ritos, cosas así, porque la gente que alquiló esta casa en su momento era una gente muy mala. Y la dueña nos explicó que estas, ella no sabe de qué son manchas, pero ella asume que son manchas de sangre que la gente dejó aquí. Tenemos ropa tirada que la misma gente que vivió aquí abandonó. Porque si no es demasiado raro. La verdad, yo les puedo decir que yo no siento que esté muy cargado el ambiente, pero los niños raros siempre se hacen esperar. Nos queda una habitación más, que es la que vamos a ver en este momento y luego pues vamos a ver si hacemos pruebas, aunque si se dan cuenta hemos andado con el lector de campos electromagnéticos y hasta ahorita Pixi se ha activado. No. No, no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Cómo te sentís? Bien, se siente tranquilo el ambiente acá. Después de que nos contaron toda la historia de la casa, ¿tú sentiste algo? ¿Cambió el clima o algo así? No, lo único, el aroma arruda al entrar a la casa, pero de ahí todo normal. Yo me he sentido bien. Esa es otra cosa que me dijeron acá afuera, hay un pequeño jardín y al entrar se sintió un olor arruda. Yo no lo sentí, pero Pixi lo sintió muy fuerte. Lo hemos sentido una vez anteriormente. Así es. En una casa donde también había gente muy mala. Entonces es un olor muy familiar y por más que buscamos dentro del jardín no encontramos plantas de ruda ni nada que pueda provocar ese aroma. Esta última habitación, si se dan cuenta, cruzamos el patio completamente. Es la más escondida. Es la más escondida. Pero la que curiosamente, por si no te habías dado cuenta, Pixi, tiene cruces en las paredes. Las demás no tenían. Del otro lado, digamos, brincando en la pared. Hay un sitio valido. Hay plantaciones de whisky y ese tipo de cosas. Recordemos que donde hay una claveza muchas veces hay vida. Entonces podría ser que algo esté por acá. Esta es la última habitación de la casa. Yo te voy a agregar un dato característico. Cuando entramos a este cuarto, sí sentí que bajó un poco la temperatura. Se siente frío. Se siente frío aquí. Sí, se siente frío este cuarto. ¿Esto no se activó en ningún momento? No. Ok. Este cuarto, si te das cuenta, tiene cruces en la pared y ya son los en el área de la lámina. No sé si es porque está pegado en la parte de atrás, pero podría ser que este sea el más cargado de todos. Vamos a tratar de hacer alguna prueba acá y si no, pues yo les puedo decir de que de momento no hemos captado nada y si está, lo vamos a notar en la edición. Pues no se despeguen. Esto yo creo que todavía da un poquito más. La casa no es tan grande, pero sí está cargada de una historia bastante. Luego de este recorrido decidimos hacer una vuelta más, pero la casa tenía algunas sorpresas guardadas para nosotros. Ahora sí, en este cuarto de acá. Bien, aquí fue Julio, aquí, aquí, aquí. Sí, se escuchan sonidos al fondo. Estas láminas están tornando. ¿Escuchaste, Danilo? Sí. Primero se escuchó un mecanismo. Sí. Hay demasiadas cruces de cal. Recalquemos otra vez que las cruces de cal sirven para alejar cosas negativas según las creencias de los lugareños de acá. Sí, se escuchan sonidos. Hay voces. El K2 todavía no. No, 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 el mío tampoco es activado. Pero se escucha en psicofonía, ¿se escuchan? Esperemos que se haya documentado. Yo tengo también el K2, no sé si se alcanza a ver, pero no se me ha activado, pero sí. Ya escuchamos golpeteos en las paredes. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¡Baja! 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 Si no estás aquí, aquí también se oye. Aquí es donde estaba el árbol, ¿no? Sí, el monar estaba, está. Aquí es donde está el monar, donde se oculta. Si quieres, hagamos sesión de Spirin Box aquí. Daniel, también para que... Para que sepan también... Ay, como de ver una cara aquí, que alguien se asomó. ¿Dónde? ¿Lo grabaste? Aquí, como de la lámina, así como viendo para abajo de la lámina. Está muy, muy tétrico, la verdad. El ambiente aquí se está poniendo muy fuerte, Julio. A mí se me hace que acá, el trabajo es de dibujería, el que está siendo víctima la persona. Llegado su momento, quisimos realizar una sesión de Spirin Box. Esto, para poder comunicarnos con lo que sea que está ahí. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. Sí, hubo un quejido ahí atrás. ¿Fue usted el que hizo ese quejido? Daniel. Ánima. Daniel oído. Daniel oído. Nosotros no venimos a molestar. ¿Está de acuerdo que estemos acá? ¿O quiere que nos vayamos? ¿Sí? ¿Quiere que nos vayamos? ¿Vamos? ¿Hay algo aquí que quiera que nos vayamos? ¿Fue eso? ¿Alguna pregunta, Ánilo? ¿Quieres más? ¿Quieres más...? ¿Quieres más, hijo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Es usted la silueta que vimos en la entrada? ¿Es verdad? Usted se estaba riendo de nosotras. No, no, dejo que no. Yo digo de mi lo que mejor lo dejemos hasta acá porque eso se está poniendo muy serio. Sí, cortalo, cortalo, cortalo porque... Yo creo que... Que sí, solo vamos a terminar de recorrer la casa. Y nos despedimos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Fueron voces, fueron voces, fueron voces. Pues, Legión, yo creo que esta investigación la vamos a dejar hasta acá. Ya de último sí se puso bastante, bastante aterradora, se puede decir. Pixi, algunas palabras para despedirnos. Pues, gracias por habernos acompañado en esa expedición. Estuvo un poco cargada ya lo último. Primero se sentía el ambiente bastante tranquilo. Pero, esperemos que lo que está acá, pues, descanse en paz y encuentre luz, ¿verdad? Correcto. Entonces, Legión, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video. Te agradecería también que, si puedes, lo compartas y le des a like. Eso me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.